El Pacífico Pero no hay pelea con eso... No, 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 nunca... Es espectacular Espectacular Es un cacho de costilla con locos hechados acá vamos a aprender un montón de acá del amigo en realidad el que puede enseñar acá es yo aprendí todo porque no sé nada así que es fácil bueno, acá estamos ultimando detalles con el amigo Mario pronto va a salir algunas palabras a los amigos Ballesteros muy ansioso esperemos tener suerte estamos con todos los equipos a full acá libramos las ballestas pelusa 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 pelusa, son un poema las ballestas ¿y dónde está tu balleta Mario? ahí adentro, ahora la tres bueno, acá estamos con Mario con las dos ballestas acuérdate que ahora estoy filmando acordate que soy el gaucho Enrique Enrique acordate que soy el gaucho este es el gaucho la gauchita no sé dónde está, sigan buscando bueno, acá estamos con Mario saliendo para los apostaderos estábamos re tristes estábamos sufriendo un montón o sea que no nos gusta esto esta cosa de ir arriba de una camioneta armado hasta los dientes con el sol en la frente no, no, la sufrimos mucho con Mario ¿no es cierto amigo? tremendo esto no es para cualquier no, esto no es para cualquier bueno, acá estamos al acecho mucho calor no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno llevamos media hora mucho calor acá adentro estoy en una especie de cabina de camión todo chapa hace mucho mucho calor se four comí en un sol fuerte Son las 7 y 20 de la tarde Bueno, vamos a tener que esperar Que aparezca el chanchito Gracias por ver el video 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 Bueno, ahí ya se está poniendo el sol por completo Los últimos rayitos de luz Vamos a tomar un whiskycito Esperamos el chanchito Me fumaría un habanito Pero van a hablarlo a kilómetros Así que me quedo con el whiskycito solamente Y a esperar Yo, 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 yo-yo Gracias. Esta es una madre con la cría, así que obviamente no le vamos a disparar, vamos a esperar a que vengan los padrillos, bueno son las 9 y cuarto de la noche, veremos que salga la luna, así se aclara un poco más, y a seguir esperando, todavía los padrillos no quieren bajar, pero tengo fe que van a bajar, así que a esperar. Bueno, son las 10 de la noche, y estos chanchos de mierda no aparecen. Déjame, estoy durmiendo, estoy muy aburrido, esto de estar en un lugarquito, está volviendo loco, así que si huelen el cigarro, o si ven la lucecita del cigarro, no me importa, porque estoy muy aburrido, así que me voy a fumar un cigarrito, me toman un whisky, y voy a esperar que me vengan a buscar, porque estos chanchos de mierda no van a venir. Más fácil encontrarlo en la carnicería este hijo de puta. Más fácil encontrarlo en la carnicería este hijo de puta. Gracias.